Y es que seguimos con el partido 1-0. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Hace bien para guardar esa pelota. Mirá cómo sigue con la pelotita atada. Horrible el pase, hay que estar más atento. Ya tiene compañero Circa. Lancho Fernández. Bien pasado este balón, acá hay peligro. Beltrán. Va de nuevo con su compañero. Han recuperado en su propia área. Este pase tiene potencial. Vamos, ya que busque el espacio. Enorme la estajada. La pelota se va lejos. Con toda la intención de mandarla al fondo de la red, River tiene este trino de esquina. Bien, el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Corner al corazón del área. Traveseño. Logra recuperar muy bien el balón. Y es así como se frena el rival. Bombeando el pase. Nicolás de la Cruz. Acá puede estar. De gigante, importantísimo este gol. Ahí está el más cerca del triunfo. Es la experiencia que le da el estar ahí, ¿eh? Mirá qué bien que aguanta la pelota, así, tanto de espalda al arco. Se acomoda de una manera que ya sabía dónde le iba a pegar. ¿Qué querés que le diga? Fue un golazo. ¡Bensure. ¡Bensure. Pero ya está el compromiso.